Yo me haré morir con los pocos que me acompañan. Porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. Nosotros pues, pocos de chavalos, le hemos dado en la trompa al enemigo, a donde más le duele. Y que porque no se han metido los gringos, que solo la guardia está ahí, a ellos también. Eso, ellos lo determinan. Las veces que ellos quieran venir aquí, bueno, correcto, pues. Arriba con los cheles, vale verga. ¡Aquí están los cachorros! Los cachorros de sandinos ni se venden ni se rinden. Y al yanqui lo sacaremos, o si no nos colgaremos en un alto guayacán. Mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, Nicaragua será libre. Amén.